O sea, muy agradecido de la oportunidad que nos brindan de este programa ícono de todos los dominicanos en el mundo entero, de extremo a extremo, y usted una figura ejemplarizadora para todos los dominicanos. Víctor, ¿cuándo comenzó esta historia? La Casa Dominicana de Pensilvania, específicamente en el área de Hazelton, en el noreste de Pensilvania, comienza en el año 2005. Pero claro, la historia de los dominicanos en el exterior data mucho antes de esto. Es obviamente. Ahora, la realidad es que la nuestra comienza en el 2005, fruto de que el estado de Pensilvania es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos. Incluso territorial, Pensilvania es más grande que nuestro vecino de New York. Ahora bien, Nueva York inicia los trabajos de los dominicanos primero, pero la Casa Dominicana en Gensito, Pensilvania, se ha convertido prácticamente en un buque insignia de lo que es el trabajo con los comunitarios. Con lo que es el trabajo con la comunidad dominicana. En el 2005, fruto de una situación que se avecinó al año siguiente con el alcalde de entonces, llamado Luba Leta, la ciudad de Hazelton, Pensilvania, se puso prácticamente en el lugar número uno en el mundo entero, ya que este alcalde, a través de una disposición municipal, sacó a más de 5.000 hispanos de esta ciudad. ¿De Hazelton? De Hazelton, Pensilvania. Ok. Porque él no quería indocumentado. ¿Ese fue lo que motivó la fundación de la Casa Dominicana? Correcto. El premio a esa situación, o coincidió, coincidió. No, o sea, previo a eso, la Casa Dominicana se había iniciado. Lo que pasa es que en ese momento, el incremento de los dominicanos, necesitamos estar unificados, organizados, pues provocó que el alcalde vio tantos dominicanos yendo hacia el noreste y él dijo, yo no quiero gente aquí. Entonces, inició una acción municipal que fue, lógicamente, llevado a los tribunales, encabezado por la Casa Dominicana y por unos cuantos dirigentes de manera individual que eran propietarios de negocios y la Casa Dominicana a la vanguardia de la acción, pues, empoderándose a través de la EICLU, que es una organización que desarrolla y trabaja con las comunidades minoritarias, también con asociaciones de puestorriqueños que también nos dieron la mano, y con algunos hermanos de la ciudad de Filadelfia. Dentro de ellos está nuestro amigo y hermano Franklin Medrano, que te mandó un saludo. Franklin Medrano, comenzá con él. Actualidad informativa de Telemundo. Nosotros, en ese sentido, nos sentimos orgullosos porque la Casa Dominicana, después de muchos años, logró que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos nos diera el favor en cuanto a esa batalla que se libró. Y por ello, hoy en día, ha habido un incremento enorme de dominicanos en el área del noreste de Pensilvania. O sea, lo que ustedes lograron fue sacar esa disposición de la municipalidad. Correcto. Se disolvió porque se llevó a los tribunales, en primera instancia fallaron en contra de ellos por entenderla que era inconstitucional, y cuando se llevó al campo ya de la Suprema Corte, lo declaró inconstitucional definitivo. ¿Qué otras batallas, Víctor, ha librado la Casa Dominicana? Bueno, otra de las batallas que libramos fue el asunto del enlizamiento de la bandera. Nosotros intentábamos visar la bandera en el noreste de Pensilvania. Hay ciudades que ya en el sur, por ejemplo, en Filadelfia, que ustedes todos los conocen. Pero, y es bueno definirte esto, Pensilvania es tan grande que, por ejemplo, la distancia de Filadelfia a Hensington es prácticamente la misma distancia que de Hensington a Nueva York, porque es enorme, es casi tres horas de distancia. Entonces, en ese sentido, por eso te hablaba de la distancia y de lo grande que es el techo de Pensilvania. Ahora bien, nosotros tenemos ciudades importantes en Pensilvania, como lo son Allentown, Reading, Póconos, Filadelfia, que es la matriz, vamos a decir, porque allí fue donde constitucionalmente se desarrolló Pensilvania. Allí fue donde prácticamente se sonó la campana de la independencia de los Estados Unidos. Es Pensilvania, el estado número uno en ese sentido. Fue allí que se desarrolló la independencia. Ahora bien, es lamentable pensar que un estado donde se desarrolla la independencia no haya las libertades por las que se luchó en favor de esa nación. En libertades para la diversidad, pero sí para la gran nación. Entonces, en ese sentido, esos aspectos que se denotan inconstitucionales son los que nos han llevado a nosotros a liberar batallas. Y de una de ellas fue el izamiento a la bandera dominicana. Nosotros solicitamos legalmente que se nos permitiera izar la bandera dominicana. Y lógicamente, recibimos el rechazo porque se abujo a que había, hay una ley de 1854 que establece que una bandera solamente puede ser izada en los Estados Unidos, que es la bandera norteamericana. Pero esa, usted dirá, bueno, pero en todas partes de Estados Unidos se hizo la bandera, excepto allí, porque todavía están a la usanza antigua creyendo en ese dogma. Nosotros esperamos, y por eso empoderamos a nuestra gente, a que nuestros próximos congresistas, representantes estatales que sean electos, luchen, dominicanos, que van a ser muchos, luchen en favor de disuadir y disolver ese tipo de leyes que contradicen la constitución de los Estados Unidos, porque hay libertad para todos e igualdad para todos. En este momento, Víctor, ¿hacia dónde marcha la Casa Dominicana? Y además, ¿cuántos dominicanos tiene, diríamos, el Estado de Pensilvania? Bueno, el Estado de Pensilvania, ahora mismo estamos trabajando con lo que es el censo del 2020. Y nosotros, como Casa Dominicana, estamos trabajando de la mano con el censo porque queremos que todos se cuenten. Nosotros tenemos una gran cantidad de personas indocumentadas en el Estado de Pensilvania, y lógicamente tienen el temor de que se puedan... Exacto, y ahí tenemos las imágenes de los trabajos que hemos estado haciendo, por ejemplo, con los Reyes Magos. Nosotros desarrollamos toda una serie de actividades culturales, ayudamos a las personas en asuntos migratorios, a todos los aspectos que tienen que ver con la cultura, lo que es el folclor, el Festival Dominicano, que lo desarrollamos recientemente, con los permisos adecuados ya en Pensilvania. Ya tenemos dos años desarrollando el Festival Dominicano. Por el asunto de la pandemia, no lo desarrollamos en este año, pero seguiremos trabajando. Ahí están nuestras reinas, que son las reinas que, como este programa tiene esas reinas que embellecen, de extremo a extremo, también nosotros tenemos las nuestras allá en Nisenton, y lógicamente nos sentimos orgullosos de ellas. Nosotros estamos abordando, abordando, cerca del millón de dominicanos mal contados, en el área de Pensilvania. Pero tenemos ciudades como Allentown, Viladelfia, Hazelton, Redding, ¡Nanto! Sí, oiganme las ciudades que te estoy mencionando. Sí, sí, sí. Y poco nos... Y sin contarte las ciudades periferias, como Scranton, Wilsberry, que son muchas, son muchas ciudades. Entonces, en ese sentido, hemos hecho el trabajo para que los dominicanos en el exterior, pues, se empoderen, y por favor, se censen todos, porque es importante que todos nos contemos, para que seamos uno más. Y ojalá que nuestra autoridad dominicana, perdón, Michael, nos empoderen, y respeten, el trabajo que hemos estado realizando. Que no nos vean solamente como enviadores de remesas, sino también como somos personas que estamos trabajando a favor de nuestra comunidad, y la dominicanidad por encima de todos. Mira, finalmente, Víctor, este, mucha gente va a seguir cogiendo para allá, porque no cabe duda que Estados como Nueva York, New Jersey, están complicados. Hay trabajo allá, háblame un poquito ya finalmente del... Bueno, los trabajos hay muchos, te voy a poner un ejemplo. Sí. Nosotros tenemos allá un parque industrial, varios parques industriales, dentro de los cuales están las grandes compañías como Amazon, tenemos las compañías como American Eagle, tenemos las compañías como... O sea, hay más de 300 grandes empresas que están posicionadas allá en esa área, y que cada una tiene por lo menos 5 mil empleados, y dominicanos la mayoría. Víctor, un abrazo. El abrazo es nuestro. Muchas gracias. El abrazo nuestro, una gracias por la oportunidad, Mayro. Felicidades. Ahí está el Víctor Pérez Valbuena, quien coordina los trabajos de la Casa Dominicana en Pensilvania, para que la gente sepa que los dominicanos van a Estados Unidos a trabajar y a poner en alto la patria dominicana. Un abrazo. Gracias, a ti Víctor y a todos los dominicanos del Estado de Pensilvania. Punto final. Termina de extremo a extremo.